Saludos, muchas gracias. Residentes aquí en el sector El Progreso del municipio de Partido se sienten preocupados ya que un cable de alta extensión se encuentra a muy poca distancia. Dicen ellos que se han quejado en las oficinas de Ede Norte, pero no le han hecho caso en torno a este gran peligro que hace varios años que están demandando una solución a esta situación. Temen que se pueda producir una tragedia debido a esta situación. Cada vez que va a llover y que cualquier palito sube un poquito, hace contacto y tira un tiro y tira candela. Ahí en ese corral no hubo muerte de casualidad por providencia de Dios. Un haitiano estaba tumbando un palito y ahí mismo tiró el cogientazo. Desde el municipio de Partido en la provincia de Dajabón, ha sido el reporte de Carlos Bueno.